Estudiantes de la UPV han presentado su vehículo Hyperloop más ambicioso, que consigue mover su cápsula de transporte de 200 kilos con la energía que consume una tostadora. Para hacer lo posible han logrado, por primera vez, que la cápsula levite en un tubo de vacío de 30 metros sin rozamiento. El equipo también ha realizado el diseño realista del interior del vehículo. Este año hemos querido mejorar mucho más aún la levitación del año pasado, compactar todos los sistemas mecánicos y electromagnéticos para poder conseguir tener mucho espacio para el diseño del interior. Y eso a nivel de ingeniería ha sido un gran reto, tanto por la parte del diseño mecánico, porque hemos tenido que hacer sistemas muy eficientes en cuanto a prestaciones y volumen, y también por toda la parte de la aviónica para integrar todo el sistema y cableado. Con este prototipo el equipo participará en la mayor competición mundial de este ámbito, la European Hyperloop Week, que se celebrará del 17 al 23 de julio en Edimburgo. Yo creo que va a ser la competición más reñida, más completa y más compleja de la historia de Hyperloop, ya no tan solo de la HW, sino también abarcando los años que Elon Musk organizaba la competición. Es el año donde más equipos van a llevar su infraestructura propia, el año donde más equipos vamos a levitar y va a estar muy reñida. Pertenecer Hyperloop UPV es integrarse en uno de los equipos más potentes de generación espontánea, una iniciativa pionera de la Universitat Politècnica de València. No sabes ya casi por dónde empezar porque te aporta en todos los sentidos de la vida, creo. Primero pues a nivel de conocimiento técnico, recibes formación que no se ve en las aulas, recibes habilidades sociales, también competencias transversales, contacto con empresas, contacto con más gente joven, viajes, inglés... El equipo recibe el apoyo de 70 empresas, entre ellas Celeros, empresa valenciana creada por titulados de la UPV a partir de su éxito en Hyperloop en 2016. El objetivo final de esta tecnología es conseguir un medio de transporte ultra rápido y sostenible. El equipo recibe el apoyo de 70 empresas,